Música Era solamente para saludar Vamos, me acompañan Música Es super rápido Se remueve Está re grandote Mirá lo que es eso Es impresionante Es gigante Lo tenemos que ir a grabar Desde allá arriba Vamos, acompáñenme Tres café latte La hamburguesa es pesada Mucho ciego de carne Y después una gaseosa Muy amable Esos son los primeros rotos Esto sería esqueleto, músculo Y piel Y lo que es lo que es el material Dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho, nueve Treinta y nueve dólares Este sale también Este sale cincuenta y dos dólares Tenemos los chiquitos Andá sumando, cincuenta, cincuenta ¿Cuántos sonamos? Un montón Trecientos treinta dólares por una lapicera O sea, los lentes Treinta dólares Vamos Vamos Cristian El galán de la familia ¡Papá!